El reconocimiento de la identidad de género es una realidad que sigue generando controversias y discusión en todo el mundo. Muchos adolescentes y adultos transgénero han tenido que convivir con los prejuicios y desconocimiento de parte de la mayoría de la población. Creemos que es necesario seguir creciendo en conocimientos que permitan reconocer el abordaje interdisciplinario y abordaje familiar de la realidad transgénero. Para ello, te invitamos a participar en el curso Introducción a las intervenciones clínicas en familias con adolescentes transgénero, que comienza este 29 de septiembre y estará dirigido por el destacado docente Cristian Spuller. ¡Te esperamos!